Saludos internautas. Siempre que observamos el cosmos, nos maravillamos con la gran cantidad de estructuras, nebulosas y galaxias que transitan por el espacio a diferentes tiempos y velocidades. En medio de toda esta belleza, no nos paramos a pensar que todo cuanto existe no debería existir. Este es uno de los hechos escalofriantes y misteriosos de nuestro universo. Según las múltiples pruebas en el CERN, las mismas cantidades de materia y antimateria deberían haberse aniquilado en los inicios del Big Bang, una teoría que como sabéis es provisional, pero de momento es la que mejor puede explicar el origen del universo. Incluso aunque lográramos explicar esa ligera simetría, en las leyes de la naturaleza hay otros hechos aún más extraños, y es el ajuste fino del universo. Los científicos han intentado recrear universos diminutos en laboratorio con polvo en el vacío, y no han logrado que la materia se una para formar estructuras complejas solo con la gravedad. Bien es verdad que nos faltan muchos otros elementos como la materia oscura, pero aún así, el universo parece una maquinaria demasiado sofisticada y compleja que está fuera de la inteligencia humana. El universo con sus leyes físicas, tiene una proporción exacta de elementos que permite la aparición de la vida. La probabilidad que se haya creado un universo como el nuestro desde una singularidad de energía, son una de entre 10 elevado a la 120. En otras palabras, las posibilidades de crearse este universo eran casi nulas. Cualquier cambio en las constantes de las cuatro fuerzas fundamentales, incluso la materia y la energía oscura, y el universo no existiría, se expandiría tan rápido que no se podrían formar galaxias o se encontraría sobre sí mismo. El universo no debería existir, si como se cree hubo una sola tirada de dados. Esto nos pone tres alternativas. Hay un diseño extraordinariamente inteligente que ha creado nuestro universo. Estamos en una simulación sofisticada por una inteligencia superior o un dios. Aunque caeríamos en la trampa de siempre, ¿quién diseñó al creador del universo? La segunda alternativa más lógica a mi modo de ver, es que hubo muchas tiradas de dados, pero el observador solo ve una tirada en el universo que puede vivir como nosotros. Esto ha sido apoyado por científicos como Langood o Max Denmark. Nuestro universo no es más que uno entre otros muchos posibles. En uno de ellos deben darse las condiciones para que la vida sea posible. Igual que pueden existir otras tierras con vida en otras estrellas, se puede aplicar escala mayor al conjunto de universos y multiversos. Universos donde sea posible crear vida y otros no. Quiere decir que nosotros nunca podremos ver ni vivir en esos otros universos, ya que en muchos de ellos la materia no se puede formar. En otros, las leyes físicas serían tan diferentes, que nuestra estructura biológica basada en las leyes de nuestro universo se desintegraría al entrar en ese otro universo. La tercera alternativa es sin duda la más escalofriante de las tres. Existe un universo pero muy diferente al que nos pensamos. Según la ley de la termodinámica, afirma que el nivel de entropía aumenta en el tiempo, y debería haberse incrementado el caos desde los inicios. Esto entra en contradicción con lo que observamos, y aunque hay cierto grado de desorden, el universo debería ser en su mayoría caótico. En un universo caótico es posible que se puedan formar entes conscientes de forma espontánea a partir de fluctuaciones al azar. Esto podría generar cerebros de Boltzmann, una entidad consciente de sí misma. Significaría que todo lo que vemos a nuestro alrededor sería una ilusión por nuestro cerebro de la fluctuación que lo creó. Nuestras experiencias pasadas, actuales y futuras, estarían definidas por el cerebro. Nada existiría en realidad, y además existirían otros cerebros, y cada uno con su propia realidad, quizá muy diferente de la tuya. Si es así, eres un cerebro, un sueño en un universo de mayor entropía. Esto aunque pueda parecer desconcertante, se cree que la creación de una entidad consciente es más probable que surjan seres biológicos tan complejos. Ludwig Boltzmann explicó su hipótesis argumentando, La organización que veo es mucho mayor de la que es requerida para explicar mi conciencia. Esto me dice que es altamente improbable que la naturaleza haya creado seres biológicos tan complejos desde el caos. Debemos ser mentes desencarnadas y breves, creadas por casualidad en una fluctuación de un mar de caos. Al fin y al cabo, todo lo que percibimos viene de nuestro cerebro. Resulta perturbador que el universo esté lleno de cerebros autoconscientes con su propia realidad, y que podrían durar un suspiro. Ni siquiera el tiempo sería real. ¿Habría alguna forma de probar esta hipótesis? Cualquier argumento que uses para demostrarlo podría ser simple alucinación creada por tu conciencia. El gran silencio. Otra de las cosas que nos intriga del universo es su gran silencio. Basándonos en nuestra propia especie, unos seres inteligentes y curiosos se expanden por el universo, y luego colonizan otros mundos a un ritmo exponencial. Una civilización avanzada podría conquistar la galaxia en unos pocos millones de años, y ya veríamos pruebas de su existencia. Esto entra en contradicción con lo que observamos. No hay señales, ni fuentes de energía artificial, y tampoco pruebas de que hayan venido aquí, a pesar de la gran cantidad de estrellas y planetas que hay en la galaxia, y en definitiva en todo el universo. La paradoja de Fermi es uno de los grandes misterios de nuestro universo. Hay más de 50 soluciones a la paradoja, pero se puede resolver en 3, que a mi juicio son las más probables. La primera es que somos una anomalía, una rareza, y somos la única civilización inteligente en el universo. La segunda, es que hay un gran filtro, y todas las civilizaciones acaban destruidas en algún momento justo antes de alcanzar las estrellas. Ahí fuera deben haber mundos en ruinas, restos de antiguas naves. La vida es efímera, y dura un suspiro, impidiendo que las civilizaciones se encuentren. La tercera, nos dice que es altamente probable la existencia de civilizaciones, y que solo sobreviven aquellas que no se parecen a nosotros. De otra manera ya estarían aquí, y habríamos sido conquistados. El universo ya nos dice que siguiendo por ese camino de explotación, expansión y exterminación no duraremos mucho, en algún momento nos extinguiremos. A juzgar por lo que vemos, para ser eficaz, es conveniente que la energía no la desperdicien como hacemos nosotros, y eso los haría invisibles. Incluso puede que no usen ni naves espaciales para desplazarse. No sobreviven los más inteligentes, sino los mejor adaptados al universo y sus leyes. La Tierra es algo que nos debería preocupar, y mucho. Nuestro planeta está en un equilibrio dinámico en medio de un espacio hostil. La nave Tierra es una pequeña brubuja de vida. Es algo casi mágico que el universo haya creado algo tan bello que pueda sustentar nuestra forma de vida. Viajamos por el sistema solar y la galaxia a millones de kilómetros por hora. Estamos en una gran nave espacial que se mueve junto con otras naves, alimentada por la energía de nuestro Sol, que orbita junto con otras millones de estrellas la galaxia. Podemos comprender esta grandeza y lo afortunados que somos al existir como seres vivos inteligentes. Esta fotografía de la Tierra desde el espacio es todo lo que somos en el universo, un punto azul que se hace invisible a menos de un año luz. Somos navegantes de existencia breve que aún no llegan a comprender las maravillas de estar vivos en este instante cósmico. Somos seres conscientes, y podemos comprender algo de la estructura y la evolución del universo, y aún así, no entendemos nuestro lugar en él como seres vivos. Una contradicción que es irresoluble. Contemplar el universo en su mayor escala, donde la mayoría de los elementos que forman la materia está en estado de plasma, con gran cantidad de hidrógeno y helio, nos muestra una gran verdad. No somos importantes. Comprenderlo con nuestras ecuaciones nos da una falsa ilusión que vamos por buen camino, pero ninguna ecuación ni libro sagrado puede explicar el porqué de nuestra existencia, y no la hay, porque no tiene importancia. El universo en su mayor parte no es humano, es desapasionado, indiferente a nuestra existencia, y no necesita ser comprendido. No es necesario un dios externo a él. Somos parte de la misma energía eterna del cosmos. Salimos de la nada, y volveremos a ella de forma natural, sin paraísos ni infiernos, de forma pausada y lenta, sin percibir el tiempo, que no existe fuera de nuestra existencia. No queremos aceptar que algo tan maravilloso como la vida acabará un día, de golpe, sin que nos demos cuenta. No hay agonía ni felicidad eterna, está todo sujeto al cambio. A pesar de nuestras plegarias, nadie va a responder a nuestra llamada. Somos parte de un árbol que ha dado un fruto, y ese fruto, un día se pudrirá y desaparecerá, cayendo en el olvido. Hace 4.000 millones de años, parte de nosotros vinimos a lomos de los cometas. Nos mezclamos, evolucionamos y cambiamos. Al principio fuimos organismos unicelulares, luego cambiamos con el entorno, nos convertimos en peces. Fuera del agua, había otro universo, y nos tuvimos que adaptar, desarrollando pulmones, y fuertes extremidades dando paso a los anfibios, reptiles y mamíferos. A pesar de todas las inclemencias de la naturaleza cósmica, nos resistimos a morir, y en nuestra lucha por la supervivencia, nuestros cerebros crecieron y cambiaron, para manipular nuestro entorno. Somos una anomalía del universo, que se pregunta muchas cosas de su existencia, pero ninguna de ellas importa. A lo largo y ancho del cosmos, solo vemos enormes esferas de plasma, nubes moleculares, con elementos dispersos, que no llegaron a crear formas complejas. Planetas estériles, desiertos sin vida. Gigantescas bolas de gases letales. En medio de todo eso, una gota de vida rodeada de un gran silencio envolviéndonos, en un instante cósmico de falsa eternidad. Allí afuera, hay un gran cosmos, magnífico, sobrecogedor y desmesurado para nuestra débil biología. Lo único que podemos hacer es admirarlo, y contemplar lo insignificantes que somos. Hemos asolado la Tierra, la hemos cambiado a nuestro antojo, para que se adapte a nuestros designios por un alto precio, al punto de autodestruirnos. Pero el universo es demasiado grande, no podemos cambiarlo, ni destruirlo. O nos adaptamos a él como los primeros animales fuera del agua, o él nos destruirá a nosotros, igual que un virus extraño en un organismo. Al universo le es indiferente nuestras penurias y calamidades. Somos parte del universo que ha generado una anomalía transitoria y que debe adaptarse. No debemos cambiar el entorno. Cuando entendamos eso, habremos avanzado mucho en nuestra evolución. Cada abrizna de hierba, árbol, animal, presidentes corruptos, ya seas rico o pobre, buenas y malas personas desaparecerán del universo, y nada cambiará. Y tampoco quedará nada para recordarnos. Nuestras construcciones, tecnología, y toda nuestra cultura, música, y creencias religiosas, tantas luchas inútiles en nuestra historia, se esfumarán en ese vacío espacial en unas cuantas docenas de millones de años, o un suspiro cósmico. Para el universo, es como si nunca hubiéramos existido. Enviamos naves interestelares, como las Voyager y Pioneer, con mensajes a posibles habitantes del universo, es nuestra resistencia natural a nuestra inevitable mortalidad. Una llamada desesperada que necesitamos a otros, para transmitir lo que fuimos y lo que somos. No caer en el olvido. La transmisión de conocimientos es como seguir existiendo, incluso más allá de nuestra Tierra. La chatarra espacial quedará flotando en el vacío durante algunos millones de años, hasta desintegrarse por completo, y mezclándose de nuevo con el entorno. Solo nos queda vivir felizmente como humanos el tiempo que se nos ha prestado, ayudar y enseñar a otros lo que sabemos. Si es así, no habremos desaparecido del todo, y nuestra existencia puede tener un valor significativo. Salimos del polvo de estrellas, y volveremos a ellas en nuestro viaje. La materia un día también desaparecerá. Volverá a mezclarse en otras formas de energía, creando otras entidades diferentes. Hagamos lo que hagamos, no podemos vivir para siempre como seres biológicos. El único destino es el cambio, y la transmisión de información en la gran maquinaria cósmica. Me despido hasta el próximo programa, estimados navegantes. No sin antes agradeceros vuestra atención. Comparte este vídeo en las redes sociales. Dale a like y suscríbete si te gustó. Si lo deseas, deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Suscríbete!